la versatilidad y aplicaciones que tiene esta herramienta la hace imprescindible en tu caja de herramientas o en tu taller hablamos de esta pistola de calor de la marca Stanley las aplicaciones y versatilidad y uso son muchísimos y vamos a ver este unboxing y este review hola cómo están en este nuevo vídeo vamos a ver el unboxing y el review de una herramienta que tiene múltiples usos en diferentes sectores laborales vamos a hacer el vídeo no sin antes recordarles que se por favor se suscriban a este canal de youtube no tiene ningún costo es totalmente gratis es simplemente darle clic en el botoncito que es suscribirse darle like al vídeo que no les cuesta nada también y ver los anuncios de paso los anuncios la neta es de que si les va a ayudar mucho a conocer productos a conocer ofertas a saber elegir o tener más opciones o alternativas de elección si están en vísperas de comprar un producto o contratar un servicio entonces pues también no se lo salten véanlos la neta es de que les va a ayudar mucho bueno vamos a comenzar con este unboxing con este review de esta herramienta que se trata de una pistola de calor de la marca stanley bueno pues como podrán ver miren esta herramienta viene en este estuchito es la neta lo que me gustó mucho por eso es que optamos por esta herramienta porque hay diversidad de pistolas de calor de marcas de modelos entonces para un uso y digamos que intermedio tanto casero y medio industrial pues la neta es que es una muy buena opción ahorita les voy a dejar el modelo pero este vale la pena porque viene con este estuche es un estuche la neta no tan de buen calidad para ser sincero este es un plástico un poco blandito no es un plástico duro resistente de uso rudo la neta es de que no este pero ayuda muchísimo a la transportación de la herramienta y aparte pues de los accesorios que trae no entonces como podrán ver por la neta este está muy chido porque es muy transportable se cuida la herramienta y aparte como les digo o sea el hecho de que ya nada más el estuche lo estemos llevando por un lado para otro la neta es de que está muy bien este pues vamos a abrirla miren como podrán ver los brochecitos son totalmente de plástico o sea no son como los otros que se botan por eso les digo que es un estuche pues económico pero muy funcional la neta entonces vamos a abrirla y eso es lo que contiene la pistola de calor y unos accesorios no entonces vamos a quitar la pistola miren es esta de la marca Stanley la neta muy buen producto sinceramente y estos son los accesorios que trae son los aditamentos que puedes poner en la boquilla de la pistola para diferentes usos no dependiendo como quieras que el aire caliente se se desplace de manera uniforme dependiendo lo que vayas a hacer miren esta boquilla es para ciertos usos miren esta también aquí puedes pones la boca de la de la pistola y aquí puedes poner lo que quieras tú calentar o no sé qué vayas a hacer no la neta es de que es una herramienta que está enfocada para diferentes áreas puedes usarla para los que se dedican al polarizado los que se dedican a las manualidades a la al sector eléctrico electrónico entonces tienen muchas muchas la neta aplicaciones miren esta otra herramienta muchos aquí ponen los cables y funden el termofit que es un recubrimiento a un aislante que funge como como este sustituye a la cinta de aislar no aquí miren trae este otra esta otra boquilla que ya disminuye más el paso del aire entonces dependiendo del uso vas a implementar el accesorio pero realmente está muy bien aquí igual esta es este para ayudarte no sé un ejemplo si vas a aplicar el calor a lo que tienes que estar pegando pues con esto puedes ayudar para ir pegando la lo que vayas tú a calentar entonces este esto es lo que trae esto sería el unboxing y ahorita vamos a ver los detalles las medidas el peso y todo ese tipo de cosas bueno pues ya estamos aquí con la pistola de aire caliente y les voy a hacer una breve descripción de las dimensiones y del por qué este es una muy buena opción esta pistola bueno de entrada este el largo del cable eléctrico es de dos metros la verdad se me hace un este una muy buena longitud para poderte mover no sé por ejemplo si te dedicas al polarizado pues sí obviamente vas a necesitar de una extensión eléctrica pero pues también el largo del cordón que trae ya la misma herramienta por la neta si te permite tener mayor mayor este movilidad y manejarla de la de mejor manera no aparte que tiene un muy buen recubrimiento como podrán ver es este básicamente pues de uso rudo no entonces la neta si ayuda un buen este que sea de uso rudo y que tenga dos metros de largo la otra es la ligereza ahorita la vamos a pesar no hemos llegado a echar en la báscula pero vamos a pesar la también y pero pues les comento es muy ligera y vamos a ver cuánto es lo que mide que también ese es otro de los atractivos porque el hecho de que la meta esté muy largo luego si es estorboso y depende de dónde la vayas a usar luego si es contraproducente juega en contra lo largo y tanto lo largo lo alto y lo largo y obviamente pues el peso entonces te vamos a ver cuánto es lo que mide aquí con ayuda del flexo mide 20 25 centímetros de largo y 25 centímetros de largo la meta es de que no está tan larga no está tan estorboso y de alto no sabes cuánto es lo que mide mide 20 centímetros 20 centímetros de alto entonces como podrán ver pues no está tan estorbosa no es no tiene tanto volumen y eso la hace muy práctica la meta es de que este pues hace que la podamos usar en lugares también reducidos pequeños y digamos que de lo ancho de lo grueso de del cuerpo pues principal más robusto de la pistola mide 9 centímetros ya vieron y 10 centímetros siquiera 9 centímetros es lo que mide entonces es una herramienta una pistola de aire caliente muy la meta muy manudita muy muy práctica no qué más bueno vamos a medir el ahorita que estamos en lo de las dimensiones vamos a medir cómo se llama el el estuche que trae que es otra de las cosas de la neta súper chidas vamos a ver cuánto es lo que mide mide de alto 29 centímetros 29 de largo mide 34 y de ancho mide 10 centímetros que lo pueden ver mide 10 centímetros entonces también para que lo tomen en cuenta este cuánto es lo que mide del estuche y muy muy importantes la neta depende de la aplicación para muchas personas son muy importantes esos datos entonces ahí les dejo las dimensiones pues ya se los describí de la pistola y del estuche y continuando con la descripción pues miren esta perilla es para subir o bajar la intensidad de calor de temperatura no entonces tienen muy buen rango de temperatura y de igual este puedes bajar y disminuir con esta perilla tiene sus ventilaciones acá tiene dos velocidades aquí está apagado esta es la primera velocidad que es la 1 y esta es la 2 y la neta creo yo que es bastante suficiente no necesitas más que es la neta bueno depende verdaderamente si ya son trabajos más exigentes y que te demanda mayor este mayor potencia en que te aviente el aire bueno ya ya tendrás que comprar algo más especializado miren aquí les dejo el modelo este es el modelo de esta pistola 1800 watts y ahí está el modelo va trabaja con 120 volts que son los normales de casa que llegan a casa y esa es la pistola muy manejable muy ligera y este es lo que pues básicamente trae sencillita de usar sin tanta complicación sin tanto este función que nos vaya a hacer ahí este equivocarnos o no saber cómo usarla bueno y entrando la parte de los accesorios son muy fáciles de usar nada más se ponen aquí en la boquilla y ya miren aquí ya éste nos da un alargamiento en la en este en el aire en la salida de aire y aparte pues no reduce un poco aquí no pero ya no más se zafan igual son muy fáciles de usar de colocarme ahí está cambias la boquilla ya te va a cambiar la forma en que sale el aire y obviamente la puedes girar dependiendo del ángulo que la quieras entonces la meta es de que es muy 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 versátil y la neta me gustó mucho que trajera toda esta cantidad de accesorios no hay el costo ahorita lo voy a decir el coste la neta está muy bien mire entonces aquí ustedes ya pueden poner no sé un cable o algo no sé que vayan a calentar que vayan a hacer y ya es un soporte que ya esté pues lo tienen ahí fijo ya no tienen que estar agarrando con otra cosa no es una herramienta un accesorio y muy muy chido también está de igual manera es como tipo soporte y ahí ya le soporta lo que quieren calentar ustedes ya no se tienen el riesgo de quemarse no entonces este pues básicamente estos son todos los accesorios que trae y de esa manera es como se usan y de esa manera es como se se adecuan ahí a la punta de la pistola de aire caliente bueno y llegamos a la hora del peso vamos a ver cuánto es lo que pesa la vamos a pesar sin el cable eléctrico obviamente porque pues prácticamente cuando la usas lo que cargas es la pura pistola no el cable no están de acuerdo y el peso es de 620 gramos ese es el peso de la pistola de aire caliente marca stanley y el modelo aquí se los dejo en la pantalla 620 gramos pasadito de de medio kilo si no hacen muy buen peso entonces la neta es que está muy muy ligerita y si quieren vamos a empezar este por los accesorios cuánto pesan en promedio 43 gramos son muy ligeritos también 25 gramos 18 19 gramos y por último 20 gramos entonces la neta se me hacen muy ligerito vamos a ver cuánto es lo que pesan en total todos pesan 106 gramos la neta es de que también están muy ligeros pero si se ven muy resistentes y de mucha ayuda entonces pues prácticamente esto sería este el peso de hecho ahorita voy a bueno faltó esta también esta pesa 91 gramos entonces prácticamente ya no se avienta como 200 gramos no con todo entonces este pues para que ahí lo tengan en consideración y ese es el peso que tienen los accesorios y la pistola bueno y llegamos a la parte del costo cuánto es lo que cuesta esta chulada de herramienta de pistola de aire caliente de la marca stanley pues como les he dicho no y creo yo que eso aplica para cualquier producto va a variar el costo dependiendo donde la compran en qué tienda si la compran en una tienda física si la compran por algunas de las muchas plataformas que hay ya de manera digital para comprar llámese a amazon llámese mercadolibre y obviamente pues también hay este tiendas por ejemplo no sé un ser son nivel un river pool trooper que ya también a través de sus páginas digitales ya puedes este comprar en línea no entonces también ya todo eso son muchas variantes que obviamente hace que el precio sea muy variable entonces pero oscila más o menos entre los 700 pesos a los 800 mexicanos se me hace un costo bastante accesible para todo lo que trae como lo trae entonces ese es el costo que tiene y pues como les digo va a variar depende de donde la compren y de igual manera a la pueden agarrar a esta mensualidad es entonces también ahí ya viene otra variación no pero digamos que oscila entre ese costo entre 700 y 800 pesos y bueno pues básicamente fue un vídeo muy rápido ha sido todo y pues les recuerdo que suscriban el canal que den el like que no les cuesta absolutamente nada ni la suscripción y darle like y obviamente ver los anuncios menos no entonces pues les dejo el vídeo que espero que les sirva mucho que estén muy bien y nos vemos a la próxima chau chau